Pevling es la palabra de la que vamos a hablar ahora, un término que surge de las redes sociales y que encuentra su origen en los pingüinos. Por más loco que suene, voy a decir, ¿qué tendrá que ver los pingüinos con un término que se está usando para hablar de un nuevo lenguaje del amor en lo que son las redes? Bueno, el término pevling viene justamente de un comportamiento que tiene una especie particular de los pingüinos, que son los pingüinos papúa, ese es el nombre. Que a su pareja, porque son animales monógamos, es decir, tienen una parejita para toda la vida, le buscan ahí entre las piedritas la piedra más bonita que encuentren y se la llevan de regalito. Es bastante tierno el gesto de estos pingüinitos. Ese es justamente el término pebble, es en inglés el guijarro, el canto rodado, esa piedrita chiquita, que es justamente el pingüino, el ripio, que el pingüinito busca la piedrita más bonita y le lleva a su pareja. De la palabra pebble se desprende el pevling, que es un término que hace referencia a mandarse mensajes, no solamente con la pareja, porque puede ser con los amigos, con la familia, mandarse memes, mandarse reels divertidos, mandarse tiktoks, es un nuevo lenguaje de amor. Para decirle a la otra persona, esto me hizo acordar a vos. Estaba en el celular, tonteando como dice uno, dando vueltas, scrolleando, y vi un tiktok divertido que me hizo acordar a vos, que me dieron ganas de mandártelo, de compartírtelo. Pero, esa es la piedrita que yo te estoy regalando. Está bueno, me gusta. Para hacerle sentir a la otra persona especial. Ustedes son de mandarle, por ejemplo, reels, viste que hay una amiga que vos decís, amiga, ¿en qué horario del día laburás que me mandaste 20 reels al hilo? ¿Qué onda? Pero bueno, eso quiere decir que le hizo acordar a vos. ¿Vos mandaste, Sofía, reels de amor? Sí, reels de amor, no sé si hay tanto. Algo de meme que sé que le va a causar gracia, sí. Claro. Ah, no necesariamente tiene que ser de amor. No, 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 un reel divertido, un reel gracioso. Claro. O, qué sé yo, de pronto algo que está en tendencia. El pebling es mi lenguaje de amor, por ejemplo, con mis hermanas. Pero, aplica a todas las redes sociales. Totalmente. O sea, es mandar un contenido, ya sea divertido, de amor, también puede ser. Claro. Encontrés en las redes sociales que a la otra persona le haga sentir que, ay, mira, se acordó de mí por algún motivo. Por ejemplo, yo con mi hermana más chica me mando todo el día TikToks graciosos. Cosas graciosas que encuentro se las comparto a mi hermana para hacerla reír. Y con mi hermana más grande, por ejemplo, nos mandamos cosas de deco, hogar, cosas de moda, de estilo fashion, eso nos intercambiamos por ahí. Eso es el pebling, un nuevo lenguaje de amor. En las redes sociales, de mandarle a esa persona especial un reel que te cruzaste por ahí. Un meme, algún texto simpático. Aparte, el que lo recibe se siente importante. Dice, mira, estaba pensando en mí. Tal cual. ¿Me entiendes? Sí, es bonito. Eso significa. Y yo me llevo muy bien con los pingüinos, ¿no? De paso. Igual que Chicho. ¿O no, Chicho? Nosotros nos llevamos muy bien con los pingüinos, ¿no? Con el de litro, el de medio litro. Cualquiera sea, nos llevamos bien. Con mucho hielo, ¿eh?